Bueno Adriana, un saludo para usted y para toda la comunidad del municipio de Arauca. Debo agradecer a Dios, anoche me fue entregada la prueba con resultado negativo que me practicó la Unidad Administrativa Especial de Salud, luego de que una persona cercana a mi familia y al grupo de gestoría social resultara positivo para COVID, una persona como cualquier otra que está en riesgo, en el riesgo latente en que estamos todos los ciudadanos de Arauca, de Colombia y del mundo entero. Mi resultado para mí y para mi familia fue negativo, hoy quise hacerme la prueba de manera responsable porque no tenía ningún síntoma, porque había tenido contacto con muchas personas, para la tranquilidad de esas personas que habían tenido contacto conmigo por mi trabajo social y por la labor que vengo desempeñando, no tengo el virus de COVID-19, sigo trabajando, invito a toda la comunidad del municipio de Arauca a que mantengamos las medidas preventivas. El uso de tapabocas es fundamental para evitar el contagio, el lavado de manos, el distanciamiento social y el usar, desinfectar a las personas que entran y salen de nuestro hogar, mantener en nuestro bolso alcohol para estarnos desinfectando. Todas esas medidas nos ayudan a evitar la propagación del virus y a contrarrestar que se vayan a aumentar las cifras en el municipio de Arauca. La persona que resultó contagiada con el virus no es funcionaria de la Alcaldía de Arauca, no es funcionaria en este momento de la empresa de servicios públicos de Arauca, Miserpa, porque se encuentra en una licencia no remunerada desde hace más de dos meses. Sin embargo, se tomaron las medidas preventivas dentro de los edificios de Miserpa y de la Administración Municipal con desinfección en todas las áreas y se están tomando todas las medidas preventivas a la entrada y salida de los edificios. La invitación, reiterar nuevamente a la comunidad a que mantengan su autocuidado. El éxito es que todos nos cuidemos de manera individual, cuidemos a nuestras familias, a las personas que están a nuestro alrededor y así podemos cuidar a toda la sociedad y a toda la comunidad araucana para que este virus no tenga mayor relevancia o más de la que ya ha tenido en nuestro municipio. Aparte de usted, ¿otros integrantes de la gestoría social se practicaron las pruebas COVID-19? Sí, nos practicamos la prueba de las personas que habíamos tenido algún tipo de contacto con la persona que resultó contagiada. También quiero hacer un llamado a la comunidad araucana a la solidaridad, al no rechazo a estas personas que han resultado contagiadas, al personal médico, porque todos estamos expuestos. En cualquier momento, Dios nos lo permita, cualquiera de nosotros puede resultar contagiado y debemos respetar la condición de cada ser humano, respetar que no estamos exentos de estar enfermos en algún momento o alguno de nuestros seres queridos. Debemos apoyarnos, debemos de manera altruista darle a conocer a la comunidad cuál es nuestra condición para evitar que otras personas sean contagiadas.